Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardware set o borrón general en un teléfono marca LG el modelo es el K30, es compañía Metro PCs para hacerlo vamos a oprimir el botón de bajar volumen el cual se encuentra hacia el lado izquierdo enseguida vamos a presionar el botón de encendido pero este va a ser cuando se vea el logo de LG vamos a intentarlo vamos a oprimir el botón de bajar volumen sin soltar ya lo tengo oprimido, enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto se vea el logo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvamos a presionar rápidamente sin soltar ambos botones aquí ya podemos soltar los botones nos aparece este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra Yes y vamos a tocar el botón de encendido o Power, es la misma aquí bajamos nuevamente a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar, se va a formatear y se borrará toda la información bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar, 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 se va Gracias.